Free Tempo Hola Hola, ¿usted sabe jugar al baloncesto? ¿Y eso qué es? Pues un deporte Es que yo soy muy antiguo Sí, pues mire, es un deporte que hay una canasta que es como una cesta pero abierta por abajo ¿Puedo echar manzanas? No, porque está rota por abajo ¿Y entonces para qué sirve? Porque se cuela la pelota y cada vez que se cuela la pelota pues un punto, o dos o tres ¿Y para qué? Pues para ganar ¿Y cómo se juega? ¿Con el pie? Pues mira, hay gente y van detrás de la pelota, la tienen que botar todo el rato si no la botan a la pelota le pone falta el árbitro y cuando está cerca de la canasta tira a la canasta y tiene que jugar la pelota ¿Y cuánto juegan? Pues es que no estoy seguro, yo no sé 5 creo, pero no estoy seguro ¿5 para un balón? Sí, pues eso es muy divertido 5 y 5, eso le va 10 y tener que ir corriendo tras el balón pero botándolo todo el rato sí, sí ¿Y si no encestas? Pues si no encestas, pues te quita la pelota otro y se la lleva así que hay que estar muy espabilado hay que correr mucho y ser muy alto ¿Y se ponen botas? Sí unas botas y hay que ser muy altos porque la canasta está muy alta O sea, que los enanos no juegan al baloncesto más bien poco más bien poquito, sí, sí, señor ¿Usted es alto, señor? Normalito Yo también, yo soy bajito Bueno, yo al baloncesto no se me da mucho No Vos buscate otro deporte